Autoridades de diferentes instituciones que conforman la Comisión Departamental de Protección Civil en Morazán realizaron el lanzamiento oficial del Plan Navidad y Fin de Año 2022 a través del que implementarán diferentes acciones en beneficio de la población. A partir de este día, activan los esfuerzos de prevención y acción. La policía y todas las instituciones se mantendrán activas. De hecho, a partir de hoy, todas las instituciones que conforman lo que es la Mesa Departamental de Manejo del Fuego y la Comisión Departamental de Protección Civil se activan de inmediato para poder responder a cualquier situación de emergencia que se presente a partir de hoy, tanto en el marco de los incendios, en sus diferentes modalidades, como el tema de emergencias con respecto al periodo vacacional de fiestas de Navidad y Fin de Año. Ese es el objetivo principal. Aunque los términos ahora han cambiado y se han extendido, el trabajo territorial por parte del personal de las diferentes instituciones se continúa ejerciendo a diario y principalmente durante los días festivos en los que a través del mandato del presidente de la República, Nayib Bukele, ahora buscan brindar mayor seguridad a las familias. Antes se llamaba Plan Belén, hoy se le conoce con un nombre más amplio como Plan de las Fiestas de Navidad y Fin de Año, conocido anteriormente como Plan Belén. De hecho, todas las instituciones, con el apoyo de los liderazgos, de comisiones comunales de protección civil, entre otros actores locales, van a tener todo un despliegue en el territorio durante el periodo vacacional. Previo a eso, recordemos que salud también hace su labor en cada uno de los centros turísticos con el tema de lo que es el tema de salud, el tema de saneamiento. Por supuesto, salud no solo se queda ahí porque también permanece activo durante el periodo vacacional para atender situaciones de emergencia. Más de 1.200 personas que forman parte de diferentes instituciones, entre ellas la Policía Nacional Civil, Destacamento Militar Nº 4 y Cuerpo de Bomberos, quienes estarán presentes en las principales calles de los municipios de Morazán. Eso es territorial, por lo tanto, si eso es así, entonces tenemos que decirle a la población vamos a tener con seguridad y con certeza vacaciones seguras, que por supuesto la labor importante de la policía, tanto de tránsito como de la policía, en las diferentes partes del territorio, pues van a estar desplegados y de alguna manera la fuerza del orden, nuestra fuerza armada, que es también un garante de la seguridad de la ciudadanía y por supuesto de los centros turísticos. En el departamento se prevé, o más o menos, anda por más en un promedio casi de 1.260 personas que son las que se despliegan de manera directa en la ejecución de cualquier plan, y en este caso para el periodo vacacional de fin de año. Con el objetivo de salvaguardar la vida de los salvadoreños y estar alerta ante cualquier emergencia que pueda surgir, las autoridades que conforman la Comisión Departamental de Protección Civil en Morazán han lanzado el plan Navidad y fin de año 2022 seguro. Con imágenes de Herbert Claros para Soy TV Noticias informó Yasmin Ramos.